Fue una idea que surgió con la venida nuestra, yo tuve la posibilidad de conocer a Coco desde los primeros momentos que vine aquí a la universidad y bueno, fue muy triste enterarnos que había fallecido y le propusimos a las autoridades de la universidad que ya que estábamos acá queríamos rendirle un homenaje cantándole algo porque nos hemos enterado que estaban las cenizas de él aquí. ¿Y cuál fue el aporte que brindó el profesor Roy a la conformación del coro de la universidad y cómo se estableció este vínculo? Bueno, lo que pasa es que las primeras veces que vine aquí he venido con varios coros a cantar a Río Cuarto siempre a través de la universidad y fue todo un tema que yo le comentaba en ese momento al rector Espada y a Coco que era imposible que no se entendía cómo no había coro en la universidad. Que era una de las pocas universidades nacionales del país que no tenía coro. Entonces, bueno, realmente molesté mucho, insistí mucho y hasta que bueno, empezaron a trabajar y Coco fue una de las personas que llevó adelante el proyecto. ¿Y el coro de Mendoza hoy estará desarrollando otras actividades en nuestra ciudad conjuntamente con el coro de nuestra casa? Claro, estamos de pasada, cantamos esta noche, nos vamos mañana muy temprano hacia Buenos Aires y vamos a hacer un concierto esta noche en el Salón Blanco de la Municipalidad en conjunto con el coro de la Universidad de Río Cuarto. Va a ser un concierto muy interesante, va a ver de todo un poco así que creo que vamos a cubrir las expectativas y los gustos de todos los presentes. Gracias. 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 Gracias.